Leopoldo María Panero, buenos días. Ya está el micrófono abierto. ¿Cómo está, Leopoldo? Pues yo bien, yo nunca he querido la locura. Bienvenido. Yo no he querido nunca la cicatriz. Está todo el mundo loco y más en ese país. Coeneble España, el España fol con David Chida, en los periodos franceses. Leopoldo, ¿viene de la feria? ¿Va ahora a la feria? Ahora voy a la feria que tengo que comer. A ver si me podéis pensar por lo menos 30... Es lo mínimo, es lo mínimo. Claro que sí, claro que sí. Pero tengo aquí dos libros. ¿Ha estado firmando ya en la feria? Yo te firmo lo que... Pues para mí sería un honor. Que necesito para comprar tabaco. Que necesita comprar tabaco. Vale, que digo, Leopoldo, que a mí sería un honor para mí que me firme este libro. ¿Ha firmado muchos en la feria? Yo había perdido mi identidad, tipo Oscar Wilde en París. Que ya no era Oscar Wilde, se hacía llamar Sebastián Melmoth. ¿Usted ha perdido su identidad? Que había perdido mi identidad. No, no, digo, usted, usted. No, la vuelvo a recobrar. Por eso escribe. Cuando escribe... Sí, El vampiro de la muchedumbre, un cuento de poe que es un tío que le gusta estar con mucha gente. ¿A usted le gusta estar con la gente? No, pero en fin, no sé. Este es mi último libro de poesía. A ver, ¿qué me trae aquí? De traducciones. Traducciones, perversiones, colección visor de poesía. ¿Se creen que soy un poetilla de la Mastón Tironco? ¿Quién cree eso? La gente de la calle. La gente de la calle. Bueno, en la calle hay mucho tipo de gente. También hay quienes lo respetan muchísimo. Se oscila entre un niño pobre que decía, virgencita, haciendo a los pobres, ¿cómo la es? Esto, y un niño rico, por lo menos, en una mercería, medio gilipollas, que extraviste un meredal en la rojera de sangre y quería removerse lo hicieron. ¿Qué tipo de gente ha ido estos días, Leopoldo, a la feria del libro a que le firmase usted? ¿Qué tipo de personas? ¿Qué le han dicho? Se ha enredado esto. Se ha enredado el cable. Bueno, a ver, que se sitúe bien y ahora vamos con él. El programa es cerrada de los locos, ¿no? Quizá Juan Carlos López y tal. Sí. Juan Carlos López no se ha muerto ni nada, ¿no? No, que yo sepa, no sé. No sé de quién me habla. Bueno, tiene estos dos últimos libros que me ha traído aquí la editorial. Sobre la tumba del poema y Narciso en el acorde último de las flautas. Esa es la traducida al italiano. Y a más idiomas, ¿no? Y al ruso. Estoy traducido al ruso, al francés y al italiano. Caray, no está mal. No está mal. Para hacer un nivel de desastre. Bueno. Este país es un manicomio. Es una buena frase esa. Es una buena frase esa. Este país es un manicomio. Es un hormiguero, ¿eh? ¿Dónde se va a dar el sojo y no se enteran en Portobello y no se enteran en Inglaterra? Pero aquí se levanta el dedo así y se enteran todas las pañas. Porque se van a estar hablando con el camarero, con el peluquero y con el taxista. Las bolas más tontas todo el día. ¿Dónde vive usted habitualmente, Leopoldo? En Canarias. Ay, quería hablar del golpe de Estado. No, a hoy Leopoldo. No, un poema mío que se llama La pobre rosa del fascismo. Ya, ya, ya. Pero... Que dice, digo, que puede utilizarlo para una sección estrucada, lo mismo que a mí, para el golpe de Estado. Ya. Leopoldo, vamos a ver si podemos hablar algo de literatura. Yo quiero saber cómo se encuentra... Bueno, como decía Artur, tú le quitéos se te incósonar ahí. Y es porque no dice la verdad. Pando, tú vas a hablar del desencanto, que yo creo que es toda una referencia de esta familia Panero. Escuchad lo que dice, lo que dice, cómo se presenta en un poema Leopoldo María Panero. Aquí estoy yo, Leopoldo María Panero, hijo de padre borracho y hermano de un suicida. Perseguido por los pájaros y los recuerdos, que las echan cada mañana escondidos en matorrales, gritando porque termina la memoria y el recuerdo sobre lo azul y gima, rezando la nada porque muere. Duro ese poema. Hay otro poema mío que dice, como una oración porque el día no salga. Por mi vida es un infierno. Su vida es un infierno. Sobre todo ahí en el maricón mío de allí, de Canarias. Llevo diez años trayendo veneno. ¿Qué le dan? Pues insulina, sabiendo que tengo diabetes, en el Hotel Madrid, estricnina, ircianuro y arsénico. Me regalaron un libro de veneno. Usted, de todas formas, llegó un momento en que usted mismo pidió estar internado. No puede vivir. Yo no quiero. Yo no creo en la psiquiatría. Ya lo sé, ya lo sé. Pero, ¿dónde podría estar usted entonces? Pues en una pensión normalmente yo estuve en el Salamérica, aquí en la calle Hortaleza, y no me echaron ni nada. ¿Se portó bien? ¿Es buen chico? No, dormía perfectamente a mis amigos y punto. Ya. Bueno, pero, entonces, ¿por qué está en este lugar? ¿Cómo le llama usted? Nadie lo sabe. Nadie sabe ni por qué estoy ahí, ni por qué me querían matar, ni toda esa historia. Bueno, pero usted sabe que eso es por sus problemas mentales que tiene. Sí, pero no hay motivo. A Dreyfus no se lo cargaron. Creo que me he dividido con Dreyfus. En esa película media Francia nadie sabía ni por qué. Ya. ¿Usted no ha hecho daño a nadie nada más que a sí mismo? Yo no he hecho a nadie. Bueno, un poco sádico con las mujeres y soy. Hombre, no me dirá que... No ha tratado mal a las mujeres. No soy una excepción. Que usted, un poeta, no puede tratar mal a las mujeres, ¿no? Son mis chidos fiatorios del 77, que es cuando empezó la historia. ¿Cuántas veces ha estado enamorado realmente, Leopoldo? Pues de una chica del liceo italiano de donde estudié yo. Eso estamos hablando. Había solo un cura que era muy inteligente y no se abojonaba a las mujeres ni con el infierno. ¿Pero cuántos años tenía usted entonces? ¿Era joven? Pues 14, 20 o así. No, 16 o 17. No, pero decía yo que, Leopoldo, usted se ha hecho daño solo a usted mismo. Es decir, pero ni siquiera usted es culpable ni responsable de eso, por tener una enfermedad mental. Yo no estoy perfectamente responsable. Yo no he estado loco en mi vida. ¿Usted está más cuerdo que los que están por la calle o estamos? Bueno, bueno, los que están como los que hablan son los de manicomio. Secuestran a gente sin un puto duro, a celebridades sin un puto duro, tipo Pérez Jim Ferrer, que fue mi maestro en poesía. Y ese le secuestraron a Fernando Bedorley, un pintor amigo mío, también le secuestraron. A Manuel Benítez del Cordobés, a Julio Iglesias, a Fred Wood Mack. A todos esos han secuestrado. Bueno, a ver. ¿Quién tiene más dinero que Dios? Yo sé que nuestros oyentes hoy... Escucha. Sí. Querían pagar la fianza con el dinero de los secuestros. Ya. Sonríes. Bueno, a ver. Tiene un cerebro, en fin, extraordinario. Ahora me estaba acordando yo de la película Una mente maravillosa. ¿Ha visto usted Una mente maravillosa, Leopoldo? No, no la he visto, pero me gustaría. Sabe de qué va, ¿no? De un matemático, de un matemático, un premio Nobel de matemáticas que tenía unas... Yo soy el traductor de Egipto de Matemáticos de Carlos. ¿Recuérdala? John Nash. John Nash. Es una película sobre un gran matemático que tiene un problema de esquizofrenia y que, a pesar de eso, consigue superarlo él mismo y ganó el premio Nobel. El premio Nobel de Economía en 1994 y sigue vivo, me han dicho. Es una película extraordinaria. Y, bueno, cómo, a pesar de todo, a pesar... ¿Puedo hablar? Sí. Ahora, ahora, Leopoldo. A ver, vámonos por otros mensajes. Enseguida hablaremos de lo que quiera Leopoldo María Panero. ¿Puedo hablar un momento? Sí, ahora, ahora, ahora. Te doy mi palabra, Isabel Gemio. Repite conmigo, solo un vaso de agua. Te doy mi palabra, Isabel Gemio. Te pongo Tom Waits porque no sé por qué pensamos que te gusta Tom Waits, Leopoldo. No sé quién es Tom Waits. Pues estás como Drago ya, no conoces a nadie. No, Sánchez, Drago es amigo mío. ¿Drago es amigo tuyo? Sí. ¿Desde cuándo? Y Nicarol Parra es amigo mío. Ah, qué grande. Y Santiago Muñoz Molina también. Acabo de hablar con Muñoz Molina. ¿Ah, sí? Sí, le he hecho una entrevista en la hora anterior. Ah, ya. Sí, sí. Bueno, Antonio Huerga me decía... Se creen que soy el anticristo, no sé. Que eres el anticristo, tú sí eres pacífico. Pero sí eres pacífico. Ah, Nietzsche también se creía el anticristo y no le he intentado matar nunca. Pero sí... Entre ducha agua fría y ducha agua fría no perdía el hilo de voz ni a ti. Pero aquí no te queremos matar, te queremos mucho y te admiramos. En el hospital sí, pero deja el hospital ahora. Bueno, vamos a contarle a la gente o para aquellos que no lo sepan... Es un crimen de la CIA y de... Leopoldo María Panero, bueno, es huésped, podemos decir, ¿no? De cárceles y psiquiátricos, es como habitante de otro mundo realmente. En los 70 ingresó por primera vez en un psiquiátrico. En los 80 decidió recluirse el de forma permanente en el de Mondragón. Y diez años más tarde se trasladó a la unidad psiquiátrica de Las Palmas de Gran Canaria, donde sigue viviendo hasta hoy. Y a pesar de todo, a pesar de que en un poema dice Llegaré a tener la nobleza de no volver a escribir, pero la mano aún recta, silenciosa, sobre el papel, sin poder evitarlo. Seguramente lo que mantiene vivo a Leopoldo María Panero es la poesía. La poesía, sí. Eso es lo que te mantiene vivo. Mi único amor es la literatura. Como yo he visto en un poema, amor impuro, amor de las sílabas y de las letras. Pero eso no me interesaba nada, ni a mí, ni al capital, ni al trabajo. Cierran todas las empresas. Ah, sí, represión es represión hasta a todos los niveles. En la Argentina cerraron hasta los puticlubs. Si cierran el mercado común, cierran la OTAN y las embajadas de los países árabes, que son medio socialistas, encima de la naldá, que es el sol. ¿Tú lees los periódicos? A veces. ¿Te interesa la actualidad? Me obligan en el manicomio a ver la prensa. Ah, sí. Y me pegan parizones brutales. Pero eso puede ser una tortura para ti. Los auxiliares me pegan en las luchas y tal. Eso lo has estado denunciando, yo lo sé, lo ha dicho toda la vida, pero tiene que ver... Me roban dinero de la cartera y los auxiliares, si fueran los lobos... Antonio, Antonio, tú estás diciendo, negando con la cabeza. A ver, vamos a ver... No, no, yo no niego. No, no digo que niego... María Panero es una personalidad en la medida de ella, puesto en escena, como lo estamos viendo aquí. Así es. Dice sus cosas, pero él sabe que en la residencia donde él está ahora mismo, le tratan con mucho cariño, con mucho cariño. No es verdad. Bueno, Leo. Bueno, pero a ver... Tú tienes ahora mismo, por las mañanas desayunas, te vas a la calle... Que no es verdad. No vas a la calle, no puedes salir. Sí, sí, sí. Si sales. Pongo en la terraza y salgo de pase todos los días al Banco Bure de Finchurro. ¿Y a qué vas al banco? Bueno, pues vas a sacar dinero aquí. ¿Tienes dinero en el banco? ¿Ganas mucho como poeta? A ver, cuéntanos, ¿te interesa esa parte? Porque siempre estás buscando dinero. Pues mañana Antonio Huerga me va a dar un contrato, un libro nuevo de poesía y 300 euros. ¿Y cuánto le pagas? ¿Te lo pide? ¿Tú le das lo que consideras que...? Yo puedo, María Panero... Porque vende libros, a ver, que tiene un público. Tú me estabas contando que en la Feria del Libro hay lectores de todas las edades, de todas las generaciones... De todas las edades, nosotros llevamos trayéndole prácticamente... Porque él así nos lo requiere, nos pide. Habitualmente cuando llega la fecha de la Feria, él se pone en contacto también como para que no nos olvidemos de que le gustaría estar aquí presente. Él sabe que le tratamos maravillosamente. No creo que Huerga y Fierro te pegue palizas. Un poco usureros y soy. Bueno, los editores, ¿no? Pero eso es siempre como el comerciante y como cualquier tipo de empresa. Hoy día prácticamente eso de la usura no se utiliza, pero sí que la situación obliga un poco. Aquí, mira lo que dice. Tiene lectores de todas las edades. Aún cuando tejí mi armadura de acero, el terror en mis ojos muerto. El terror en mis ojos muerto. Venga, sigue, sigue, Leopoldo. Aún cuando con mano blanca y nula, hice el silencio tus orines y la nieve cae aún sobre mi cuerpo. Pese a ello se impone un silencio aún más hondo. A los cabos que habían olado a mi cráneo. Aún cuando sean huesos quizá lo que no tiembla, aún cuando el musgo concluye mi pecho. Silencio aún más hondo. A los cabos que habían olado a mi cráneo. Aún cuando sean huesos quizá lo que no tiembla, aún cuando el musgo concluye mi pecho. El terror remueve las cuencas vacías. Eso es uno de tus poemas. Tengo un poema que dice... No lo puedo. Bueno. ¿Te gusta leer a otros poetas, Leopoldo? Sí, a Cummings. Cummings era el poeta norteamericano que me gusta. Porque salvó a Isaac Pound de la pena de muerte porque el hijo estaba loco. Bueno, en la historia, a ver, en la historia, aparte de John Nash, que mencionábamos y sobre él se hizo una película, personas con problemas mentales, enfermedades mentales, a lo largo de la historia, digo de gente que ha sido muy conocida por la gente. Yo no creo en la enfermedad mentale. Yo he estado tres años con la ventana y puedo cerrar la ventana. He descubierto que la enfermedad mentale no posee ninguna deficiencia orgánica. Es decir, que no es ninguna enfermedad. ¿No es ninguna enfermedad? Se esconden para que no se hagan daño. Hasta el final se entiende absolutamente nada. Ya. Pero son pobres humanos y no psiquiátricos. La locura está castigada y perseguida. ¿Y qué entendemos entonces por locura, Leopoldo? Los manicomios son campos de exterminio. Vale, vale, vale. ¿Qué entendemos entonces por locura? Porque los manicomios de hoy, afortunadamente, han cambiado mucho. Se han humanizado, no tiene nada que ver con... ¿Qué se van a humanizar? Han disimulado las torturas, pero no se han humanizado nada. A ver, Leopoldo, ¿para ti qué es la locura? Pues un proceso de confusión, pero no un estado orgánico. Bueno, en estado de confusión estamos casi todos los seres humanos, ¿no? No, desde luego. Pues yo creo que la locura no existe. Más que por la psiquiatría, precisamente. De Manufacture of Menes, de zonas de edad. Que es un rapor entre la adquisición y el movimiento en progreso mental. Oye, si no se habla, todo sigue igual, como en la avenida de los locos que se empezan a las 5. El rey sigue colgado de la asociación de sangre y Javier Bardem también. Escúchame una cosa, Leopoldo, ¿cómo te ves a ti mismo? Tú decías, mi vida es un infierno. A pesar de todo, no dejas de publicar libros. Sí, como dijo que eres Stuart Gilmore, un asesino ese romántico norteamericano, le preguntó al cura, ¿dónde quieres que irás? Y dijo, ¿qué importa si el infierno es lo único que ha conocido? ¿Es lo único que tú has conocido, el infierno? Exacto. ¿Te gustaría curarte? Ya te he dicho antes que no creo en la psiquiatría ni en la curación. Como decía un esquiofrenico citado por un manoni, guerir, guerir, es esa no conviene para la persona. Curarse, curarse, eso no le conviene a uno. Bueno, pero ¿te gustaría salir de ese infierno? Por supuesto, me gustaría que me den el alta, un piso vigilado, una persona asistida y aquí se acaba la historia. Y vivir, ¿cómo te gustaría vivir? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Qué te gustaría hacer? Pues en una presión o en una residencia, donde sea que están tan locos por deshacerse de mí. ¿En una residencia de...? En una residencia de ancianos. Pero de gente joven o de gente de tu edad, que hoy... No, no, de ancianos. De ancianos. Pero tú no te ves anciano. ¿Cuántos años cumples hoy, Leopoldo? 65. Y padezco 80. 65. Encima me hacen responsable de que vayan a acabar en la cárcel. ¿Qué va? No los del manicomio. ¿Qué me dices? ¿Cómo vas a terminar en la cárcel tú? No, yo no, pero los del manicomio me van a acabar en la cárcel como me llaman los polomarías panes. La ETA se esconde en sulos y en pisos franco, como comprenderás, se gusta la gente aprender a la luz y sabiendo todo el planeta. Es posible, pero no... Pero está castigado. ¿Qué saben los locos que no sabemos los cuerdos o los que creemos que somos cuerdos, Leopoldo? Pues no sé. La palabra cordura viene de cuerda. Ya. ¿Todos estamos atados? Si no, la lógica, el deseo, que es el niño o el primitivo. El niño. El niño o el primitivo. ¿Tú crees...? Aparte, la infancia, como decía, esa era mierda de infancia. La infancia no tiene nada de virtuoso. Los niños, en caso, se mean en la cama, se cagan en la cama, etc. Pero escúchame... Ay, en París, ya que es el anticristo soy, se mea... Todo el mundo se borde las uñas, están en el metro y mean en la calle y de todo. Escúchame, hablabas de la infancia. Yo creo que la infancia nos marca a todos. Hay quien dijo que la herida de la infancia no se cura nunca. Claro. Tú... Tu infancia te marcó para llegar hasta incluso a que no te cures. Yo era autista, como Einstein. Einstein decía que el límite de su universo era la luz. No es precisamente azafardiente, es E igual a M por ser codón, decía Einstein. Einstein de pequeño era autista, también, como yo. Tú eras autista, dice. Era autista. Cuando eras pequeño. ¿Tú recuerdas el desencanto? ¿Eh? ¿Tú recuerdas el desencanto? Sí, Jaime Echar y el otro que le volvieron loco las orgías de sangre. Oye, voces y tal. Después de hacer la película, ¿quieres decir que se volvió loco? ¿Con vosotros? ¿Con la familia Panero? Después de las orgías de sangre en el Palacio del Parlo. Ya. A ver, escúchame, vamos a escuchar un fragmento, escucha, por favor, Leopoldo María Panero, este fragmento del desencanto. La primera vez que oí hablar de la grifa fue en una voz telefónica que me anunciaba que tú te drogabas. ¿Qué quieres? Estaba bastante retrasada y no me había adaptado a una generación que empezaba ya a fumar. Empezaba, ¿eh? Que no es ahora porque de esto hace ya bastantes años. La reacción hubiese sido totalmente distinta ahora que entonces porque el mundo ha cambiado muchísimo y de una manera aceleradísima. Es tu madre. No, yo sé que es mi madre, yo soy de nosotros. Soy de nosotros. Escucha un momento. ¿Qué sientes al escuchar a tu madre, Leopoldo? Con la que fuiste muy cruel, muy duro. ¿Qué sientes al escucharla hoy? Ella es más cruel. Sí, todavía. Vale, de acuerdo. Pero ahora te hablo de ti. Sí. Fuiste muy duro, le dijiste cosas muy tremendas y ella se defendía diciendo que no estaba preparada. Le pagó dinero a Adolfo Suárez para que me echara a la calle para matarme en primer año. A ver, Leopoldo, ¿has perdonado a tu madre? No. Era una arpía pero de todas maneras me dejaba gozarme con chulos y fumar droga y tal y de todo. ¿Fue una terapia familiar? ¿Sirvió de algo el desencanto? No. No ha servido de nada ni el desencanto. A mí la película me gusta la mía y después de tantos años. Por cierto que ahí tenías un, como se dice, un deje de pijo. No. ¿Sí o no? ¿Te has oído ahora? Ahora ya no tienes el deje de pijo pero entonces sí y tu hermano Michi también. ¿Sigues teniendo relación? No, mi hermano Michi se cargó a Ricardo Franco y obviamente si se lo hizo Michi que no era un iniciado obviamente se lo puede hacer cualquier, es el misterio de los camareros. Ya. ¿Y Juan Luis? ¿Sigues teniendo contacto con Juan Luis? No, no he sido contacto pero me gustaría verle porque es el uno de que era. A Michi se lo cargaron. Michi murió de una enfermedad hepática a Leopoldo que lo conocí yo. Se lo cargó a Ginebra intoxicado. Bueno, se lo cargó efectivamente. Se lo cargó el alcohol. Y a una novia mía Marao Michi Zoran también se la cargaron. Escúchame, ¿y con Juan Luis ¿te gustaría hablar? Porque creo que andaba mal que estaba con depresión. No sé, no sé. ¿No sabes nada de él? ¿Te gustaría? No, bueno, no sé. No sé para qué. Bueno. ¿Había cero a destacar en poesía? ¿Quién? Entre los dos. ¿Había un poquito de...? A mí me gusta la poesía de mi hermano y la de mi padre no tanto. Ya. ¿Tú eres mejor poeta que tu hermano? Eh, no. Hoy va a volver a la feria del libro. Sí. Pues tú podés pensar algo de dinero. ¿Qué significó el desencanto en los años 70 y...? En el año... 76. En el año 76. A mucha gente nos impactó mucho. A mí me impactó muchísimo. Es una de las películas que más me ha impactado en mi vida. Mi padre había muerto hacía poco cuando la vi y en alguna medida me vi identificado Leopoldo Panero. Era un hombre que venía en los libros que estudiábamos al final casi de literatura con Luis Felipe Vivanco y otros poetas de la época y de repente aquella película hablaba en una época justo nada más morir franco hablaba de familias normales de familias... Bueno, normales. Familias que tenían conflictos como las familias... Lo de la normalidad. ¿No hay ninguna familia normal? ¿Tú crees? Yo no creo en la familia. Ya. Hay algunos incluso que son un infierno. Era además una época yo estaba en la universidad me gustaba la literatura y estaba totalmente apabullado por la brillantez de los tres hermanos que como ahora mismo está haciendo Leopoldo Son muy lúcidos. Hacían citas en inglés en francés Leopoldo concretamente esa mirada que conserva todavía que en la película en esta conversación que estábamos oyendo el diálogo está haciendo y parece que está jugando porque te mira como con una mirada diciendo se lo estará creyendo yo sé algo que tú no sabes y luego me impactó mucho que había como dos niveles en la película por una parte el realismo de los hijos y por otra parte como la poesía de la madre que vivía como en un mundo de ensueño de un príncipe que se llamaba Leopoldo Panero que era poeta que le había dedicado poesía y además la madre me imagino que lo sabe mucha gente le buscaron un puesto de vedela en la puerta del Ministerio de Cultura entonces que es el actual de no, información y turismo se llamaba estaba donde está el Ministerio del Ejército en la castellana y yo tímidamente iba iba allí aquel vestíbulo gigantesco nada más que a verla a verla la veía hablando con otra vedela más joven y la vedela estaba ensimismada pues como los que habíamos ido a ver la película pero a mí me marcó me marcó tremendamente me marcó tremendamente y esta imagen de poeta maldito que creo que recorda que Michi no me gusta ser poeta maldito a mí bueno eso lo decía pero Michi yo creo que decía que le gustaba más la poesía y el trabajo tuyo que el de tu hermano mayor Juan Luis me gusta ser un poeta serio ah bueno lo que me gustaría si salgo allí con vida es dedicarme a la psiquiatría y para ser herido no estaría nada mal has aprendido mucho de psiquiatría si, si, si que diagnóstico te haces a ti mismo no, el diagnóstico mandado es neurótico obsesivo solar es el diagnóstico más raro ¿solar? solar, si eso no lo había oído nunca eso es raro si yo no lo había oído nunca bueno Isabel un detalle la segunda parte que se acabó titulando después de tantos años el título original que quería ponerle Michi Panero era el desconcierto que yo creo que define bastante si mirad lo que escribió lo que escribiste Leopoldo con cuatro años sacadme de la tumba pero allí me dejaron con los habitantes de las cosas destruidas que no eran ya más que cuatro mil esqueletos ¿te acuerdas? si me acuerdo con cuatro años como decía Paul Eliade hay otros mundos pero están en este eso lo dijo Paul Eliade Paul Eliade es un buen curso por el diablo si hombre ¿qué poetas lees tú? ¿qué? pues como dice Jim Ferrero no me gusta la poesía mexicana contemporánea ¿no te gustan? y entonces los jóvenes los lees no me gusta la poesía norteamericanas Alantez Harker en la isla me llaman el Hurtain al revés ¿el Hurtain al revés? ¿qué quiere decir eso? porque debía dinero y a mí me gustaría suicidarme porque me roban dinero el suicidio siempre ha estado presente en tu vida Leopoldo el suicidio siempre le das vueltas sí pero en fin ahora ya no ahora ya no ¿en qué etapa estás ahora Leopoldo? más o menos controlado yo me gustaría ganarme el premio de Fasenrat de poesía que es un premio a la CIA y la regla de París que es donde se dirime que son medio millón de dólares ¿te gustaría ir a París? vivir en París me gustaría estuve dos años en París fui viendo una tía que no creía yo que era la Virgen ay, ay, ay yo creo que debías volver locas a algunas chicas tú y el músico analista Pepe le dio mucho a mí a mí le dije fui un día borracho a su consultor y le dije soy el anticristo y me he fobiado a tu mujer a ver para, para para que estamos en horario de todos los niños salí a la calle y no vi a nadie salí a la calle y no vi a nadie un señor desciende por fin porque es infierno ya no hay nadie no, la calle era un infierno la calle es un infierno es que al final nos reímos es tan lúcido dice cosas porque dice cosas profundas pero claro es que la enfermedad mental es un dolor es un sufrimiento ¿qué es para ti el sufrimiento? Leopoldo Marín yo te he dicho que no había ninguna enfermedad y dale pero a ver Leopoldo de alguna manera tengo que decirlo ¿qué es para ti el sufrimiento? la geofrenia es el sueño diurno y la paranoia es de verdad que es la tesis de él de Buñuel que si sea o Junquillo existe y punto vale pero dime ¿qué es para ti el sufrimiento? no sé como digo yo en un poema y el dolor sin dolor como una sombra van a como dos remuelas o cari en una cama no siento ni la menor emoción no te emociona nada no ni un bello cuadro ni un el corazón te dará un vuelco la última novela de Armudena Grande ¿la has leído? no pero la vi en un escaparate y te gustó el título exacto lees lees libros sí leo libros míos y de a García Márquez también lo estoy leyendo yo solo yo soy solo mi perfil cuando la nieve cae de mi rostro nada se ve yo soy solo mi perfil cuando la nieve cae de mi rostro nada se ve cuando la nieve caiga no estaré ya está bien ¿tienes ganas de morir? no ya no ¿te gusta la vida? no me gusta nada pero hay que vivir ¿para qué? para escribir estos poemas no me queda la literatura y la verdad me separéis de mierda por lo tanto ¿no te emociona? la poesía sí te emociona porque solo soy literatura y no puedo ni quiero ser otra cosa decía Kazka todo lo que no es literatura me hastía decía Kazka Leopoldo ¿a ti fuera de la literatura y de la poesía? ¿te interesa algo? ya ni las mujeres los hombres no el hecho me gustaría dedicarme a la psiquiatría para ser herida bueno pues eso puedes estás a tiempo eres muy joven hoy cumples 65 años te ha encantado alguna vez Jorge Alemán que es argentino mi amigo ¿ah sí? del grupo cero ajá bueno en fin tenemos que hacer la pregunta del oyente fiel se nos acaba el tiempo los oyentes seguro que están tan pendientes que yo es un ser fascinante Leopoldo María Panero Antonio lo es tú lo conoces más que yo él mismo yo creo que estas personas luchan contra sus propios infiernos sí, precisamente por eso se vuelven locos por luchar contra algo que hay que asumir y punto hay que asumirlo asumirlo y punto y vivir con la mayor la fe angeliana o la superación o asunción angeliana porque hay gente de la diarquia marxista tesis antítica y síntesis ¿tú ya no luchas contra tu locura? yo no lucho contra mi locura yo me autoanalizo como Freud y punto y no te ves loco no me veo me veo extraño pero no loco ¿extraño? uy extraño dentro de eso cabe mucho cabemos muchos ¿no? me gustan las mujeres me quedan las mujeres y la literatura pero si yo creí que eras homosexual no bisexual bisexual ¿te gustan las mujeres también? odio hasta la palabra de bisexual porque me recuerda a la vida piensa en un en un poema que te acuerdes voy a hacer una pregunta porque regalamos dos noches en un hotel maravilloso de España en los hoteles Fontecruz vamos a hacer la pregunta del oyente fiel porque me estoy quedando sin tiempo vamos a preguntar que nos recuerden ayer ¿te gusta comer bien? claro como es natural como es natural bueno me parece muy bien la comida es una mierda con veneno y tal bueno lo del veneno ya en fin como te vas a recargar obsesivo neurosis obsesivo escucha como decía Richard que estoy en el orden psiquiatría o toda internación es un secuestro de lina me recuerdas tanto a un amigo mío me recuerdas tanto a un amigo mío que era un loco maravilloso en fin la pregunta ayer hablamos desayunamos con la pregunta ayer hablamos desayunamos con Quique de Acosta uno de los mejores cocineros entre los mejores del mundo y hablamos de los nombres que le pone a sus platos que son un poco poéticos y los mencionamos a ver que los oyentes nos recuerden alguno de estos nombres 914262599 para el premio del oyente fiel y así se podrán ir a un hotel Fontecruz maravilloso buenos días hola buenos días ¿con quién hablo? con Rosa Rosa ¿conocía usted a Leopoldo María Panero? sí lo conoce ¿lo ha leído? sí en alguna ocasión ¿le gusta como poeta? me gusta me encanta ¿le ha sorprendido hoy? ¿estaba pendiente? he cogido el final de la entrevista porque venía pero sí he ido a dar la parte final que estaba he salido pero sí bueno pues tiene libros sobre la tumba del poema y Narciso en el acorde último de las flautas muy bien eso me gusta el italiano Narciso qué bonito el italiano me gusta mucho el italiano a ver Rosa recuérdeme alguno de los platos de los nombres hay me oí toda la entrevista de Quique pero ahora mismo bueno había sí algún plato como que hacía referencia a la luna ¿perdón? a la luna hacía algún plato referencia ¿verdad? ay Rosa yo por eso les pido siempre que si no están seguros dejen el hueco para las personas que sí lo saben le mando un beso Rosa buenos días buenos días ¿con quién hablo por favor? con Manuela Manuela ¿usted nos estuvo escuchando? pues sí adelante díganos algunos pues dijo un menú de platos históricos y también dijo este es la luna no creo el nombre exacto de algunos platos porque lo dije yo los nombró él o sea está muy claro por favor 914262599 me estoy quedando hola hola ¿con quién hablo? hola hola adelante ¿cómo se llama? hola adelante ¿cómo se llama? hola hola que perdemos mucho tiempo adelante ¿cómo se llama? sí Enrique Enrique ¿me sabe la respuesta? sí el bosque animado el bosque animado ¿el bosque animado uno? a ver ¿alguno más? no no ¿no? ¿nada más que el bosque animado? sí bueno hemos pedido al menos uno venga sí el bosque animado es que me encantan los nombres los nombres de los platos el bosque animado la ostra guggenheim la ostra guggenheim en fin el arroz a la ceniza Enrique usted elija el hotel Fonte Cruz entre las tres subdobles hoteles Fonte Cruz y ahí encontrará el hotel que más le guste son todos preciosos por cierto gracias Enrique muchas gracias Enrique ¿conocía a Leopoldo María Panero? ¿cómo? ¿conocía a Leopoldo María Panero? no no ¿y qué le ha parecido? bien ¿le ha parecido bien? bueno usted es de pocas palabras ¿no? sí está muy emocionado es por escucharnos ¿verdad? sí gracias simpático adiós Enrique bueno Leopoldo María Panero pues ¿sabes una cosa? ¿qué? me hacía mucha ilusión conocerte gracias ¿me crees? sí sí yo estoy aquí ¿estás encantado? hombre los locos también están aquí hombre si no se ubican ahí ¿cómo van a estar ahí? no va a ser como un empeñado ¿te acuerdas de algún? dime y nos vamos con un poema tuyo ¿qué? un poema tuyo un poema tuyo breve o un trocito Rekin venga Rekin yo soy un hombre muerto al que llaman Pertur en la cena de los hombres quién sabe si mi nombre algún será ceniza en la mesa o estímulo del vino como una mujer al fondo del recuerdo yo soy un hombre muerto al que llaman Pertur leanlo busquen sus libros merece la pena Leopoldo María Páñez hasta siempre adiós hasta la semana que viene el día 20 nos encontramos con lo del cóctel y Carlos Ginn ahí pinchando para a favor de nuestra fundación adiós a todos